Bueno, me parece que estamos en un gobierno que se formó en el año 2019 con una propuesta de una coalición amplia con distintos sectores que pensaban en distintos temas, pero que tenían un objetivo que era construir una propuesta que supere lo que fueron los cuatro años de Mauricio Macri, el modelo económico que se implementó en ese momento histórico y que bueno, hoy se ve que hay diferencias, hay divisiones, pero en lo personal siento que es importante que esas discusiones se den de cara a la sociedad, se den en el plano público, en el ámbito del Congreso, como se dio el debate sobre el FMI y que a partir de esas discusiones se puede ir encontrando un camino que realmente permita cumplir con ese objetivo que se le propuso a la sociedad que era construir una propuesta superadora a lo que vivimos en los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri. Sí, y con esto te referís al proyecto de cancelación de deuda con el FMI donde sí parece que se están poniendo de acuerdo. Bueno, a mí me parece que es un punto interesante porque es una iniciativa que trata de dar respuesta a algo que sufrimos todos los argentinos y que lamentablemente van a sufrir nuestros hijos y esperemos que no nuestros nietos, que es la deuda que se generó en el gobierno de Macri, que es una deuda que se dio incumpliendo todos los estatutos del FMI internacional, superando los créditos que el FMI le prestó a los países del mundo desde el año 1994 a la fecha y que lo que intenta plantear ese proyecto es cómo el pueblo argentino le va a dar respuesta a esa deuda que tiene con el FMI. Si lo va a hacer ajustando a los trabajadores, ajustando a las pymes, al sector productivo, ajustando a los jubilados, o tratamos de ir por los fondos de aquellos sectores que aprovecharon ese préstamo del FMI para llevar el dinero al exterior y que hoy están en guaridas fiscales.